Imperia Records Lo de arriba era mujer Y lo de abajo es agua Y me agarra la bruja Y me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Y me agarra la bruja Ninguna lo sé Cuando hay pretensiones De chuparme a usted Y me agarra la bruja Y me agarra la bruja Y me agarra la bruja Música 출é